Los días 10 y 11 de noviembre, Agroradio estará en directo desde las sedes de Datagri 2022, día 10 en el Auditorio de Elegido y día 11 desde la finca experimental Las Palmerillas. Datagri 2022 y Agroradio, unidos en el avance de la agricultura. Patrocina esta retransmisión Icostec. Tenemos con nosotros al director, nada más y nada menos. Nada más y nada menos, esto no lo tiene todo el mundo, el director de Agroradio, y bueno, pues hay que decir que la persona que me acompaña, la persona que durante todo el día nos está echando un cable, ¿no? Lo sigue en streaming. Sí, estamos hablando de que aquí, solo en España, más de 500 personas lo han seguido y han estado más de cuatro horas conectados, con lo cual dice mucho del interés de las ponencias y lo atractivo del programa. Y bueno, hay muchísimo interés, muchísima demanda informativa, porque estamos en un contexto, pues, crucial, ¿no? Hay que producir más con menos cuando hablamos a nivel de alimentación y la digitalización viene para quedarse y partimos de la base de que esta quinta edición de Datagri sí o sí tenía que celebrarse en Elegido, en Almería, porque estamos, nunca mejor dicho, en ese Silicon Valley de la agricultura española, no solo española, incluso me atrevería a decir de Europa, y cuando hablamos de frutas hortalizas a nivel mundial, y eso tiene reflejo en el interés y en el éxito que está teniendo este foro aquí. Rubén, bueno, la idea de hoy ya estamos finiquitando la jornada aquí. Nada, en breve vamos a comenzar ese acto, no de clausura, pero sí de punto final a la jornada de hoy, en el cual tienes que estar presente. Adelántanos qué es lo que vamos a ver y hacer mañana, porque creo que mañana va a ser más dinámico, ¿no? Sí, mañana vamos a pasar de la teoría de hoy y vamos a pasar a la práctica, ¿no? Vamos a estar en el centro experimental de las palmarillas que Cajamar tiene aquí en Elegido, una referencia a todos los niveles, y primero la gente que asista se va a encontrar con un tour guiado por los diferentes invernaderos en donde se va a poder ver tecnología aplicada. También muy importante porque vamos a mostrar cómo startups españolas están trabajando en proyectos que van a mejorar muchísimo tanto la productividad como la optimización de recursos escasos, como es el agua, la fertilización, y yo creo que ahí vamos a mostrar cómo España puede liderar, no solo en Europa, sino a nivel mundial, este proceso de transformación digital de la agricultura. Lo estoy haciendo al compañero, que lo he pillado. En fin, que si nos puede hacer una foto, como estamos haciendo, porque hay que decir que AgroRadio, aparte de la emisión en radio, del streaming que estamos haciendo nosotros, de nuestro set de radio, también todas las entrevistas, también fotos de las ponencias de diferentes mesas, las estamos subiendo a redes sociales, es decir, estamos haciendo una cobertura a este evento bastante importante. No sé si otras veces ha habido un medio que ha estado tanto tiempo en DataGrid, pero nosotros, bueno, al par vuestro Rubén, ¿eh? No, la verdad es que en este caso nosotros se lo agradecer y el hecho de que, como he dicho antes, desde que comenzó esta mañana el DataGrid haya estado en directo hasta el acto de clausura en sí mismo, pues la verdad es que es una de las experiencias casi pionera cuando hablamos de DataGrid. Hemos tenido conexiones en directo con televisiones, con radios y demás, pero en un programa entero es verdad que tenemos que decir que AgroRadio es la primera vez que se hace durante todo el DataGrid. Y para mí, y yo creo que lanzar... ...agroalimentario, yo cada vez que salgo de Madrid, de la sede de nuestra organización de COAG y del foro DataGrid, veo que hay muchísimo periodismo agroalimentario de calidad, una especialización muy interesante, yo creo que eso es básico para que tengamos un sector agrario muy bien informado, que tenga criterio y que realmente haya esa transferencia de conocimiento real de lo que se decide o lo que se investiga más en despacho para que de alguna manera esa transferencia llegue a pie de campo y se pueda implementar y eso genere valor añadido. Y creo que AgroRadio es ejemplo de cómo un medio de comunicación puede estar especializado y cómo eso es la garantía de que realmente la información que llega es una información de calidad. Y en este caso también una radio o en este caso un grupo de comunicación que lo hacen las personas y en este caso periodistas especializados. Y eso dice mucho también de la apuesta por la innovación, de la apuesta por la especialización y cómo eso es la garantía de ofrecer información relevante en el momento que lo necesita el sector. Porque esa es la clave, ¿no? El agricultor necesita la información en tiempo y forma para tomar decisiones en su explotación y que de alguna manera eso redunde en una mejora en la rentabilidad económica y social de la misma. Rubén, escuchando tus palabras, se desprende que el año que viene AgroRadio está en La Rioja, ¿no? Bueno, vamos a verlo, hay que estudiarlo como tal, pero en este caso invitadísimos a que estéis allí en La Rioja. También un foco de innovación importante cuando hablamos, por ejemplo, de viñedo, ¿no? Si elegido es frutas, hortalizas e innovación, hablamos de La Rioja, en donde también tienen mucho que decir en agricultura en general. Y cuando hablamos de viñedo, pues evidentemente... Qué bonito tiene que ser estar allí rodeado de viñedos haciendo radio, ¿eh? Y qué bonito tiene que ser probar los vinos. No, eso de luego. Maridaje, foro de Atagri, buen vino y buena gastronomía, yo creo que al final es una apuesta ganadora siempre. A mí ya me ha convencido. Solamente falta convencer a Andrés. Por lo demás, estamos todos convencidos. Pues Rubén, por nuestra parte, muchas gracias a agradecerte la atención que has tenido, porque, bueno, es decir, eres parte de la organización, eres el cabeza visible de la organización y, bueno, que hayas tenido tiempo para dedicar a AgroRadio, para, sobre todo, el elenco de invitados que hemos tenido a lo largo del día, bastante interesantes, agradecerte eso. Y mañana, pues creo que va a ser así también, ¿no? Sí, yo creo que al final mañana va a ser, y sobre todo también quiero decir que Atagri es el ejemplo de que hay que cooperar y es la suma de muchísimos esfuerzos. Y yo creo que es el camino, ¿no?, también para acometer esa transformación digital, ir todo de la mano y que eso redunde en un beneficio para el conjunto del sector, que al final redundará también en beneficio para el conjunto de los ciudadanos. Pues Rubén, no te robamos más tiempo, que sabemos que tienes que atender, pues, a las autoridades que vienen para este acto de clausura y también a ese acto como tal. Lo he dicho, Rubén, muchas gracias. Y mañana nos vemos allí en la finca de Las Palmerillas. Muy bien, pues. Gracias por todo. Muchas gracias, mucha suerte. Gracias. Bueno, compañero, pues, segundos para darle al botón, no de despegue, sino de despedida. Despedida. Pues, bueno, decirles a todos los oyentes que ha sido un placer estar con todos ustedes en esta primera jornada de Atagri, que mañana habrá más, que hemos estado aquí gracias a Icotes, que ha sido nuestro patrocinador, que todo lo que aquí ha pasado, si ustedes así lo quieren, lo pueden seguir en redes sociales como Twitter, como Facebook, como nuestra web, arrodifusión.es. Y, nada, que mañana a primerísima hora... Estamos de vuelta. Estáis vosotros. Yo tengo otros... Otros menesteres. Otros deberes, otras obligaciones. En fin, lo que pasa de ser líder, tienes muchos frentes abiertos. Unos buenos y otros malos, pero bueno, hay que estar para lo bueno y para lo malo. Pues, por mi parte, compañero, y también a la audiencia, pues, nada, ya si ponemos el punto final. Yo mañana me incorporo, pero me incorporo un poquito más tarde. Mañana, a primerísima hora, porque mañana, de hecho, a las nueve en punto, ya sí está... empiezan todas esas experiencias, porque hay... Bueno, Rubén ha dicho que son... A primera hora son guías, visitas guiadas a las fincas y a los ensayos que hay allí. Después hay cuatro... Dentro de la finca hay cuatro puntos en el edificio central. Ahí hay un salón que hasta la once de mañana hay ponencias. Después hay un invernadero que se ha adaptado, que es donde va a estar el set de radio de Agroradio. Ahí, bueno, pues, también hay ponencias. Y también hay una parte comercial, si puede decir, donde hay empresas que van a tener, pues, un pequeño espacio comercial. También hay una zona de carpas, que ahí se van a hacer talleres y demostraciones de agricultura de precisión. Y también hay un invernadero con un cultivo. Y en ese espacio también se van a dar... Bueno, se van a hacer presentaciones. Se van a hacer presentaciones muy interesantes. Ayer estuvimos nosotros por allí viendo todo ese montaje que se ha hecho, algo espectacular. Y, bueno, y como siempre, Agloradio, donde hay temas interesantes de agricultura, allí estamos. Así que, por mi parte, compañero. Pues, por la mía, solamente nos queda darle las gracias a nuestro compañero Miguel Ángel Santiago, que ha hecho posible desde los estudios centrales que esto funcione, que esto vaya adelante. A André Musnoi, también en el control de sonido aquí en el set. Y a todos ustedes, darle las gracias por habernos seguido en esta primera jornada de la quinta edición del Datagri. Y este que les habla, José Antonio Escobos, en el Brigad, te despide. Hasta mañana. Hasta mañana. ¡Gracias!